¡Llegó Semestre Base! Si tu hija o hijo fue admitido para el calendario 2023-A de PrepasUDG, ya puede comenzar a prepararse para sus estudios. Realiza el registro del 16 al 22 de agosto en campusvirtual.sems.udg.mx. Así podrá reforzar sus habilidades y conocimientos en este curso gratuito. Con Semestre Base, les ayudamos a prepararse para sus estudios. ¡Universidad de Guadalajara!